ah tú otra vez no así no un poquito más arriba tú mire no 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 pero un poquito dale viene otra vez tú aquí es que están las gorras doctor ven acá ¿qué pasó? nooo no saló vamos a matar claro que me digan a los cobres porque aquí no nooo va a tocar acá no debo a los cobres ahora no tan cerca no tan cerca ¡Solo! 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 ¿Otra vez la rodilla? ¿Qué? ¿La rodilla otra vez? ¿Cómo? ¡Solo! ¡Solo!